el extra de fútbol a lo grande es una presentación de Pechugón deliciosamente natural Banco Continental, tu banco sin límites, Toyo Express, talleres Toyotoshi. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo te vas, Fabián? Arturo, buenas tardes. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, buenas tardes, saludo para todos. ¿Y a qué le enviaste a Rodrigo esa foto? Ahora hace media hora. ¿Y ya tiene entonces? Sí, está llegada. Es una foto del aeropuerto ya de Julio Enciso en Londres, junto con el vicepresidente de Los Ríos. ¿Por qué de Los Ríos? De Los Ríos, el que lo acompañó. Ahí está, ahí está. Esa es la imagen cuando bajan, descienden del avión. Y después, otra imagen ya dentro de... Pero esta es donde se le ve mejor a ellos. En la otra, una imagen un poquitito más lejana, allí en el aeropuerto. Llegué uno el detalle con corbata y otro sin corbata del vicepresidente de Libertad de Los Ríos, que lo acompaña, que normalmente se lo escucha mucho, pero que no se lo observan en fotos, es de no aparecer mucho en los medios, junto con Enciso. Gestiona mucho, pero no aparece tanto, sí. De Los Ríos, el vicepresidente de Libertad. Ya en Londres. Ya está, ya está. Y a una hora está Breakdown, la ciudad. Ah, sí mismo, está a una hora de Londres. Bueno, eh... Hablamos hoy con Juan José Zapag, por parte de Cerro Cáceres, por parte de Olimpia. Muy abierto Julio Cáceres, a la hora de criticar a su propio equipo. El tema es lateral, por ejemplo, que no le pueden hacer hacer un gol, con quien quiere contar para la renovación, que sabe que se... Reunió con Cardón, quienes se pueden ir. Caso de Zárate. Siempre se muestra muy directo. Fue el primer nombre. Para lo que piensa, lo que quiere, lo que necesita, a lo que ve de su equipo. Eso tiene, me parece, a favor. Dios sentó su posición referente a... el campeonato y la pausa. También, sí. Sí, sí. De que realmente les vino bien. Una coincidencia llena del pensamiento con Arce. De lo que decía ayer en su conferencia. De lo que decía ayer en su conferencia. De lo que decía ayer a los grandes. Sí. No así para Torres. Lo opuesto. Salió a tirar un mensajito ayer en el... Dijo, yo no quiero ser soberio, pero yo no me acostumbro a perder. Ustedes ya saben a quién le beneficia el barato. O sea, estaba ayer... Pero si quería guardarse, se guardaba. Sí. Pero quería decir, definitivamente. Quería decir. Porque al final de cuentas son los técnicos los que aportan mucho para decir cómo está el plantel y esto. Sí. Así es. Claro. Por eso es lo que decía Denny Caniza. Siempre hay pretextos, decía. Ah, sí mismo. Dependiendo a quién le... Se le día la pausa, por decir así. A los grandes definitivamente sí. Por la seguida de partida al tener la Copa Internacional y Campeonato y los que tienen Campeonato solo no. Enseguida, presidente de Cerro. Sí. Fue donde Cerro intentó algo más. Tampoco hizo mucho. Un par de remates, el gol. Y en el segundo tiempo casi no tuvo ataque a Cerro. El ingreso a Lucena. Le dio otra vez. Le dio orden. Le dio orden. Comenzaba a generar situaciones porque en un momento se volvía hasta aburrido mirar el partido. Sí, porque no había ataque. Sí. Cerro no podía, Nacional... Perdón, resistencia no se animaba y el partido quedaba ahí. No es resistencia en las primeras fechas también. Esa es una realidad. Fuera del parate y de la aplicación de Torres, el resistencia en las últimas fechas saca puntos, pero lo mejor fue tranquilamente en las primeras 10, 12 fechas. Arrancó bien. Arrancó muy bien. Por lo de ayer lleva 4 sin ganar. Había perdido contra Guaraní, después se empató contra Sol, empató contra Guaireña y ayer una nueva derrota. Y habló de la permanencia en la categoría que es lo que buscan. Es lo que va a asegurar eso. Una competencia internacional. Juan José Zapata. Creo que hubo un buen primer tiempo. Se hubo un buen primer tiempo. Difícil de equipo de resistencia por algo está en los primeros puestos. En la tabla de posiciones del campeonato siempre fue complicado. Nos fue mejor en la primera rueda. Creo que ganamos 3 a 0. Y ayer fue difícil. Cerro también cuyó un poco el resultado. Y como dije, este parate a veces no es bueno. Pero más que criticar, vamos a tratar de sumar con opiniones en la APF a ver si es que en las fechas FIFA el campeonato creemos que debería continuar. También he visto que el técnico de libertad se quejó un poquito de eso. Es que los equipos pierden ritmo. 2, 3 semanas sin fútbol. No es lo mismo que practicar todos los días. Así que bueno, ya hablaremos en su momento en la adicional y opinando de que los campeonatos tienen que continuar como en gran parte del mundo. Aunque fue en la selección los campeonatos continúan. Presidente, sobre ese punto que acaba de tocar van con pensamientos distintos con Francisco Arce porque ya lo había dicho en su momento en la entrevista que le daba Arturo en Urbana al máximo y hoy lo repite que no estaba de acuerdo con el parate. Pero ayer por ejemplo Francisco Arce fue claro y dijo que a ellos le vino show espectacular el tema de parar porque ya notaba seguramente que el plantel estaba al límite y que necesitaban esa pausa como para reiniciar toda hora con jugadores recuperados. Y el parate a nosotros nos vino show espectacular. Veo que hay dos, tres colegas que se quejan de eso. La mayoría de los entrenadores nos gusta tiempo de trabajo, recuperar lesionados, insistir en la parte táctica. Fue lo que hicimos nosotros y nos vino muy bien. Por eso, pero eso es coyuntural, ¿verdad? Eso es porque tener lesionados necesita recuperar jugadores. Pero no siempre va a tener tantos lesionados. Por eso, depende de cómo te convenga, ¿verdad? Si hay que estar con muchos lesionados te conviene. Pero que el equipo pierde ritmo, yo creo que pierde ritmo, ¿verdad? De cualquier manera, ¿cómo dije? Uno declara de acuerdo a la situación que vive y Cerro y otros clubes necesitan recuperar jugadores. Por ese lado, es bueno. Pero en términos de fútbol y para el campeonato, no es bueno. Yo creo que... Y bueno, no siempre lo vamos a tener las mismas opiniones. Yo creo que en general el campeonato no debería parar. Ese es mi pensamiento, nos convenga o no. Tengamos lesionados o no, porque el punto de vista pues tiene que ser general. No porque a mí me convenga o no, ¿verdad? Pero de repente puede venir bien. En este caso, creo que vino bien hasta cierto punto. Pues nada más, se destaca el triunfo, se destaca haber descontado dos puntos, doce por jugar, cuatro atrás. Y bueno, todo es posible. Ya hemos logrado varios campeonatos así. Esta no sería la excepción. Nosotros estamos confiados en nuestro plantel. Por eso hablo del ritmo, que es importante. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Lo más lindo es que se viene ya una definición del campeonato entre dos principales equipos y tenemos una clara desventaja que no es absoluta. Enseguimos hoy el tema de los cambios que dijo Robert Harrison que está para la división hace mismo. Pasó para el consejo que votó, decía, la próxima semana se define. Bueno, responde con seguridad. Tiene que decir cómo está el tema hoy. Sí. Pero esto es muy relativo a la unanimidad. Yo creo que se vota y ya está. Porque es una regla dentro del reglamento. Sí. Entonces hay un juego de palabras en la asociación que tiene que ser unánime, no, pero no es unánime. Porque si no, hoy Harrison cortaba de una. Al decir que va a definir el consejo pasó al campo del consejo. ¿Qué es lo que pasó del campo del consejo? Y la decisión de sumarlo de cinco cambios. Pero no sabemos si es unánime o por voto, pues no entendemos qué es lo que va a pasar en el final. Claro, pero al decir Robert Harrison que pasa al consejo es porque en el final no entra tanto aquí. El divisional ya ha trasladado al consejo porque hay tres equipos que no votaron por el campo. Vamos con esto, voy a responder con seguridad. Puede haber cinco cambios en la clausura. ¿Sí? De los cinco hay tres en contra. Es más fácil así que yo te diga, si yo te digo lo que está a favor claro más, claro, los equipos. ¿Quién responde primero? ¿Vos querés responder Gustavito o doctor Callá? ¿Qué es lo que pasa? No entiendo, no, no. Está en otra Gustavito. Bueno, vamos. Tres no a favor de los cinco. Si no con tres, ¿quiénes son? Tacuari. ¿Resistencia? Espera, yo que tengo acá el real. Dani, me decía, vos tranquilos, hermano, Dios que no sea el real. No a favor. No a favor. Yo dije Tacuari. Aplazado. O O Ireña. No, repetí lo que dijiste antes. Para mí, resistencia, Guaireña y doce. Esos son mis tres. Doce de octubre está. Yo decía Tacuari, doce y general caballero. No, doce de octubre está. Doce de octubre está con tres. Otra oportunidad. Y el otro que le sumé fue el general caballero. No. ¿Sol? Sí. ¿Sol? ¿Cuánto tenemos? Acá está mi aprendizaje. Y ahí Sol doce ya. Falta uno. ¿Vos? Falta uno. Guaireña, ¿no? No. ¿Quién es solo tres? Nacional. Brillante. Nacional. No a favor, sino con los tres, son Sol de América, Nacional y doce de octubre. Entiéndase, a favor de nueve. Olimpia, Guaraní, Libertad, Cerro Porteño, Guaireña, General Caballero, Resistencia, Tacuari y Ameliano. Que en algún momento ahí había cierta duda de su propio presidente que iban así. Yo calculé que los equipos que tienen menor presupuesto iban a ir... Sí, sí, sí. Me extrañaron Nacional y... Claro, era más para un general caballero, por allí, el propio Resistencia. Así es. Pero se sumaron Sol y Nacional. Pero Daniel, ¿me escuché en mi puesto, sabía o no? ¿O vos ya sabías? No, yo ahora... No sé en el caso de Daniel si ya sabía. Y voy a repetir otra vez para poner el punto final porque ya es muy largo como diría Angelito Horty. ¿Cómo? Y sí, hay que toser, hay que... Acá vaya a fornudar porque el aire está. A favor, Olimpia, Guaraní, Libertad, Cerro Porteño, Guaireña, General Caballero, Resistencia, Tacuari, Ameliano, PTI, Mocoy, Mugapu, Irundú, Pospu. 5. Hablo en Guaraní para qué decir. ¿Qué te reí de mí? No, 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 al contrario. ¿Qué es lo que te reí de mí? No, jamás. ¿Tres? ¿Quiénes mantener tres? ¿Y ahora qué tal? ¿PTI? ¿12? ¿PTI? ¿Mocoy, Mugapu? Sí. A saber sobre la América Nacional de Seductores. Bueno, ¿ya está? Sobre este tema. Juan José Zapa, presidente de CER. Y yo prefiero que opine el técnico. Yo pido, ya que tenemos un conductor, que opine el técnico que decía de verdad, dentro de fútbol. A mí me gustan originalmente los tres cambios. Es más o menos como la subvención del campeonato. Puede convenirte tener cinco, cinco cambios, puede que no, ¿verdad? A mí me gusta el fútbol original, ¿verdad? Tres cambios. No sé si, no sé si, este, qué piensa la mayoría, tampoco estoy. Cinco. Pero creo que tiene que opinar el técnico y el departamento de fútbol tiene que dar su punto de vista y terminó el tema. Hasta ahora, Juan José, de acuerdo a lo que uno consulta, cinco cambios por partido. Por eso digo, conviene porque pueden jugar más jugadores que están esperando su oportunidad. Pero en los partidos cerrados si el equipo va bien, es difícil hacer cinco cambios. ¿Verdad? Ocurre lo mismo en la Copa Libertadores. Pero bien, bien Arturo, bien. O sea, lo que decía la mayoría, vamos a acatar y vamos a jugar de acuerdo a eso. Pero en línea general estamos bien. Este reporteño también cuida el resultado un poco, se nota eso. También tenemos que aprender de que el equilibrio que hay entre los equipos es cada vez mayor y no es que uno puede salir a tratar de golear un partido. Porque ayer hasta que no se marcó el segundo nunca tuvimos la seguridad del resultado. A pesar de que no tuvimos tampoco momentos importantes, eso sobra, el rival te puede marcar en cualquier momento. Así que celebramos el triunfo, el momento y bueno, la oportunidad de seguir peleando este campeonato que está vigente. ¿De qué hablamos Fabián? Este es un excelente momento para reforzar tu sistema inmunológico. Llegó la vitamina C triple inmunidad del laboratorio Sindufar. Contiene vitamina C, vitamina D, y sin todo junto en un sobre efervescente que lo podés adquirir en tu farmacia favorita. Vitamina C triple inmunidad es un producto del laboratorio Sindufar. Si los síntomas persisten, consulta a su médico de venta libre en farmacias. Bueno, y habló en conferencia de la prensa Vivi de Mota. Ah, sí mismo. Sí, encontró su nivel. Me estoy encontrando con mi nivel, decía. Está levantando de a poquito. Ayer hizo un partido más que correcto. Se lo ve más ligerito en los movimientos. Estas dos semanas le vino bien para ponerse a punto. Vivi de Mota. Me sentí bastante bien, bastante cómodo. Sirvió bastante estas dos semanas para ponerse bien físicamente, para ajustar algunos detalles que me venían faltando y también al equipo. Entonces, la verdad que nos sentimos bien y estuvimos muy bien. Sí, sí, claro que sí. Fue un momento, cuando llegué, fue un momento muy duro para mí, verdad, porque llegué ya dando positivo por COVID y después me agarró dos, tres lesiones de seguidas que entraba a jugar, ganaba un poco de ritmo y volvía a salir dos, tres semanas y eso fue bastante duro para mí porque no podía entrar al equipo, no podía entrar bien físicamente y hoy te puedo decir que estoy bastante tranquilo, bastante seguro, con confianza de seguir mejorando y tratar de llegar al nivel que todos conocen, verdad. Sí, sí, yo creo que sí porque fue uno de los partidos que más suelto me sentí, un poco más liviano. También, como dije, estas dos semanas que tuvimos me sirvió bastante para llegar bien lo físico, en lo que el profe quiere, en muchas cosas, la verdad. Y yo creo que fue uno de los mejores partidos que me sentí físicamente y también con todos mis compañeros. Sí, sí, nosotros venimos manejando varios sistemas de juego, venimos entrenando bastante y la verdad que me da igual si jugamos con doble volante o un volante, me siento bastante cómodo. Como dije, primeramente yo tenía que encontrarme conmigo mismo, entrar bien físicamente y eso es lo principal que hoy en día puedo decir que conseguí y bueno, después lo que, cómo se juega va a decidir el profe. Sí, primeramente yo creo que tenemos una competencia muy sana entre todos los volantes, ¿verdad? Hablamos bastante, nos ayudamos bastante, también le queremos ayudar mucho a lo que es Damiana, Wilder, que se acoplen a nosotros, que estén con nosotros y la verdad que, como te digo, una competencia muy sana. Y hoy en día te puedo decir que estoy en un 7, 8, puedo ponerle porque tengo que seguir mejorando, tengo que seguir trabajando para llegar a lo que quiero porque, como ustedes me dijeron, para llegar a ese nivel que yo tenía, que salí o que llegué a jugar en otros lugares, debo seguir trabajando y mejorando algunas cosas. Sí, nosotros sabemos que Palmeira es un gran equipo, sabemos que es el último campeón, pero creo que son seres humanos igual que nosotros, son futbolistas igual que nosotros, y yo creo que nada es imposible, nada es imposible, nosotros estamos trabajando día a día, peleando los dos frentes y creo que vamos a llegar de una buena forma, estos partidos que están viniendo ahora nos van a ayudar a corregir errores, a corregir errores y bueno, yo creo que nada es imposible y nosotros también tenemos lo nuestro que estamos muy confiados. Sí, claro, yo siempre pienso estar en la selección, obviamente que tengo que ser consciente que tengo que estar en un nivel bueno para ser convocado y estoy trabajando para eso, estoy trabajando para primeramente ponerme bien acá en Cerro y después si todo sale bien ser convocado nuevamente. Sí, yo creo que el profe sabe más que yo de Palmeiras, él estuvo ahí, sabe cómo se manejan, creo que como vos dijiste, él es muy estudioso, él le tiene bien estudiado, nosotros estamos yendo paso a paso, obvio, mirando de reojo a lo que es Palmeiras y ya preparando y corrigiendo como te dije los errores para poder llegar 100% contra ellos y yo creo que todos los datos que nos van a ir pasando va a ser muy importante para nosotros para poder salir a enfrentarlo a ellos. Sí, yo creo que la presión está en todos los partidos, no solo en el partido de Copa, creo que todos los partidos que estamos teniendo son partidos bastante presionados con bastantes dificultades y yo creo que nosotros vamos a necesitar a nuestra gente como ellos vienen haciendo entonces yo creo que eso va a jugar va a ser muy importante para nosotros yo creo que como te digo yo estoy muy confiado mis compañeros están muy confiados y yo creo que podemos sacar esto adelante. Sí, yo tengo mi opinión sobre esa jugada sobre Chapa me voy a guardar para mí si en algún momento tengo que decirlo a él lo voy a decir a él sin ningún problema pero sin llevar a la violencia sin nada obvio no me gustó yo soy un jugador que suelo pegar también pero no voy con maldad ni con mala intención de golpear a un colega entonces fue un momento de calentura que la verdad me dolió hasta ahora me duele la cara y bueno fue un momento de calentura que se quedó ahí en la cancha y terminó ahí en la cancha para mí acá habla el niño Fabián del golpe que recibió de Chapa Martínez en su campo de cerro se adelantó bastante y fue directamente a embestirlo sí directamente y fue amarillado en ese momento tanto el contacto abajo y arriba por eso siempre me dio el brazo también sí llevó el brazo arriba innecesario innecesario y agresivo si quería yo creo que el árbitro podía sacarle roja sobre todo por cómo usó el brazo agresivo y paridad de criterio le echas a Aracho de Ameliano de Ameliano porque le raspa si uno mira abajo primero llega la pelota y por decir así justo la la situación más difícil es que le termina raspando y hay sangre entonces allí sí pero pues claro en cancha el árbitro dejó seguir primero llega la pelota al levantar la pierna la segunda pierna donde termina Ernesto Caballero también en cancha a priori yo le daba a la derecha a Juan Gabriel Benítez pero después uno mira y era más por amarilla la reiteración y pudo haber sido amarillanada si medimos esas dos expulsiones esta también me parece que caminaba a la roja si vamos por la roja anteriores pero ayer realmente le costó un abrazo de Duarte en el medio campo cortando un avance de resistencia y ni siquiera monestó por ejemplo se dio criterio y criterio hablamos con Cáceres bastante extenso y Julio César Cáceres sí se viene Guyanense el 30 el 30 decía que estos partidos le van a ayudar para ponerse a punto sí señor Julio César Cáceres Julio cuando llegue el partido contra Guyanense tendrás a disposición y habrán partido que tengan después de la pausa disputados tus muchachos de tal manera a tener prácticamente tu votación completa Julio sí Arturo nosotros hoy volvimos a acoplarle a los muchachos que viajaron en la selección que le dimos esos días el lunes martes de descanso y hoy comenzando de nuevo ya con ellos ya apuntando ahora en los partidos que vienen y vamos a ir mirando ahora estos partidos del campeonato siempre presentar lo mejor que tengamos y cuando tengamos que dar descanso para ese partido importante de la copa tenerla todo bien digo bien a lo que empezaría en ese compromiso pero lo demás vamos a tratar de tenerla a punto y seguir sumando los puntos porque para nosotros cuerpo técnico y en general es muy importante seguir sumando los puntos restantes del campeonato el campeonato suma y Goyalense a la vista por eso estoy preguntando ya con ritmo de competencia los que estaban fuera los que se reiteran de la selección que de hecho ya venían jugando hablo de eso justamente Julio Goyalense a la vista no claro claro que van a estar en ritmo porque después de mucho que después de la elección jugó la pasada lo hizo bien se cansó que es normal tenemos otros jugadores que también se habían lesionado lo de Richard que viajó también con esa molestia pero lo vimos muy bien en el último partido de la selección y mirando con los profes de la selección mirando todas las intensidades que han tenido muy bien y acá lo que se han quedado hemos trabajado bastante bien y de ritmo Arturo ellos están prácticamente en ritmo por todos los partidos que ya jugábamos durante el año y solamente han parado cinco días ahí empezamos a trabajar una semanita fuerte y después ya de vuelta trabajando normal y lo veo bastante bien el tema ese del parate dijo Torre que quería encontrarlo cansado quería encontrarlo cansado y una respuesta ¿qué dijo Arce? un show espectacular que se repuso un espectáculo que le vino bien y Julio Cáceres también respondía en parte esto esto lo tenemos tu opinión o por ética vas a decir no quiero entrar en esta dice Chiqui Arce que nos vino espectacular el parate dice Roberto Torre ¿cómo van a parar sin uno? no estamos de acuerdo con eso quiero que escuche esto y queremos tu opinión después esto decían tus colegas y el parate a nosotros nos vino show espectacular veo que hay dos tres colegas que se quejan de eso la mayoría de los entrenadores nos gusta tiempo de trabajo recuperar lesionados insistir en la parte táctica fue lo que hicimos nosotros y nos vino muy bien a mi no no me ayudó de ninguna manera no me ayudó porque si bien nosotros tuvimos fuera un jugador por más que esté bien o por más que esté recuperándose que Wildo seguramente el beneficiado fueron otros clubes seguramente usted como periodista sabe mejor quien quien salió beneficiado en este en este tema para recuperar jugadores de la doble competencia nosotros tenemos una sola competencia de ninguna manera a nosotros nos nos benefició me parece a mí que inclusive perjudicó porque no siempre vas a encontrarle a estos equipos teniendo doble competencia cansado estando mal y nosotros estando bien o sea creo que claro y preciso es mi explicación con lo que te estoy diciendo es muy sincero Roberto le quería un cerro cansado escuchaste lo que decía Julio o sea que quiero reírme una vez porque si vamos a pensar en eso yo le quiero agarrar un equipo a un equipo cansado para ganarle o sea que solamente cansado vas a poder ganarle o sea que deberíamos también igual por eso dije recién que yo de mi lado voy a opinar y lógicamente nos vino bien el parácter porque vamos a trabajar más vamos a recuperarle a los lesionarios más todavía para el Olimpia que jugó la pre pre libertadores que jugaron 12 partidos de libertadores que 6 y varios partidos locales los cuales habíamos perdido la oportunidad de pulsearnos todavía con lo que están ahí arriba del campeonato inclusive nosotros perdimos contra resistencia jugando con un equipo alternativo perdimos contra Meliano también jugando con el equipo titular prácticamente después han jugado el clásico fluminense y nos agarraron al tercer día o sea que hay una ventaja para los equipos que tienen un solo campeonato esa ventaja es justamente lo que yo te estaba tocando que para otro equipo no le va a gustar este parácter porque lo que tienen doble competencia se recuperan de lesiones y varios jugadores pero siempre hay que apuntar yo voy a trabajar siempre para ganarle al equipo sea teniendo doble competencia o competencia simple porque el fruto se disfruta más cuando es así pero es normal que defensamos siempre cada entrenador nuestra posición nuestro punto de vista nuestro punto de vista del lado de Olimpia este parácter puede ser que en algunas cosas no nos haya gustado pero en otras cosas como le pudimos dar un 5 días de descanso a mis jugadores le pudimos recuperar a varios jugadores lesionados a nosotros si nos vino bien y trabajar de vuelta un poquitito en muchas cosas de recordatorio para esta culminación del campeonato y esperar de vuelta esta doble competencia mientras los otros van a tener descanso el trabajo dictado de Gustavito Sánchez la noche es bastante extensa con Julio Cáceres igual pensamiento Arce y Cáceres esta nota con Cáceres es bastante extensa Alan Paré de lateral izquierdo el debutante ayer muy bien pasó a la prueba muy buen lateral principalmente a la hora de proyectarse buenos centros buenos envíos como de físico niño más que lo viste en cancha estatura me llega a tener unos parece a Tito Torres sí flaquito rápido y principalmente vos viste degustante sí nosotros vimos otro que menos otro degustante entró bien igualmente así es chiquito veloz entró bien atrevidito porque se animó Juan José Jiménez Juan José Jiménez ahora tenemos a Julio Cáceres el tema de Alan Paré de debut en Olimpia sí bastante tranquilo yo a Alan Paré lo conozco también que es el selectivo él fue parte también del campeonato del año pasado con el selectivo entonces estaba esperando su oportunidad porque también había Mateo cuando había posibilidad de jugar por la lateral izquierda como de central y quito y hoy gracias a Dios de vuelta dimos la oportunidad a Alan entró bastante bien hizo lo correcto y ahora más ya está nuevamente ahí como para que nosotros cuando necesitemos él va a estar firme entonces eso es lo que venimos haciendo ya del comienzo del año y seguir quitando jugadores o por lo menos saber que hay jugadores ahí abajo que nos puedan dar las manos en el momento que necesitemos ya están y lo vamos a seguir haciendo porque esa es la condición de nosotros en las últimas horas llegaste a tener una charla mano a mano con el presidente te dijo cuidado Julio que se pueden ir no sé Salseo se puede ir Dele se puede ir a alguno o hay alguno que le dijiste no que después de goyaniense sea eso presidente la verdad que sí hemos nos hemos sentado conversado ha puesto sobre la mesa también esas posibilidades esas llamadas de preguntar por los jugadores seguramente también analizando quiénes son los jugadores que están al 100% a cargo del club otro 50% cómo se podría negociar entonces yo le dije que hoy apuntamos también si hay esa posibilidad y ven que es un buen negocio de vender al jugador yo como he entrenado hoy en la posición del club me gustaría tenerle a todos por la competencia que tenemos pero también sabemos la dificultad que tenemos en la parte financiera en la parte de mando entonces necesitamos también vender jugadores para ir subsanando y vamos a ir viendo la posibilidad que tenemos abajo entonces hablamos de eso en estos días se va a volver a hablar lo que sí no se habló nada de Deblis no se habló nada sí se habló también con tres jugadores más la posible renovación ya y después hay como ya saben las ofertas que puede haber de Luis Arac de Saúl la conversación por Mateo está Marco Gómez Huguito Quintana está ahí también y metiendo así también goles le viene bien una llamada por Paiva y Paiva que es prácticamente el 40% del Olimpia 40% el 3 de febrero y 20% de Reggie más el 10% de Reggie o sea que se maneja un montón de situaciones cuál es lo que conviene entonces es importante que la comisión directiva y el presidente son ellos los que van a analizar pero me habían comunicado que hay esas posibilidades esas llamadas y esas preguntas verdad concreta concreta no me dijeron bueno hoy se va este jugador pero sí están en conversaciones y el presidente verá cuál es lo que conviene si él tiene la forma de sostener todo esto y de llevar más adelante excelente para mí voy a seguir teniéndole a estos jugadores porque acoplar no puedo y entonces tengo que enfocarme con ellos en lo que resta y posiblemente en lo que resta del año eso es lo que yo veo después se alcanza ya para ir solucionando los problemas en el sentido de que en algún momento el club pueda de vuelta contratar y contratar en algunos lugares que nos puedan servir y le pueda también ayudar a seguir creciendo el club en su en su trabajo de esto de formar jugadores de seguir sacando y ayudarnos también en el desarrollo del equipo algo único lo que siempre esperé es de la escuela de fútbol que estoy estoy pensando en jugar en primera y gracias a Dios se me dio esta oportunidad y también ahora decirle a los profesores que me dio la oportunidad y sobre aprovechar ¿en quién pensaste en estos momentos? ¿en quién estás pensando en este momento? y obviamente mi familia y todo lo que me apoya ¿quiénes de dónde son tus familias? de Itagua de la ciudad de Itagua ¿vinieron a verte? sí, vinieron a verte sí, sí bueno un debut importante para vos y con una goleada sí, sí claro que sí el equipo se puso se jugó por también en la cancha y por eso pudimos darle los cuatro goles felicidad a la niña disfruta de este momento gracias bueno para los oyentes de Monumentales que teníamos en pantalla en el MPI a Alan Paredes así mismo unos 75 de Itagua sí y debutó bien muy bien muy bien bueno vamos a la pausa y volvemos ¡Gracias!